La temida juez de hierro dejó por un tiempo su lugar en el panel de críticos para tomar el mando de la generación 2007 del programa de TV Azteca Lolita Cortés forma parte de la academia desde hace 20 años cuando integró el panel de críticos del entonces naciente programa musical de TV Azteca que actualmente presenta una edición de aniversario. Con su contundente personalidad y sus críticas a veces muy directas y hasta impositivas, Lolita se ha ido consolidando como la juez de hierro del programa que busca proyectar a nuevos talentos del canto en México. Pero la actriz de teatro musical no siempre ha ocupado un lugar al lado de Arturo López Gavito, y más recientemente de Horacio Villalobos, pues en alguna ocasión tomó el rol de directora de la academia donde un grupo de jóvenes se prepara a impresionar en el escenario. Cada domingo, sobre esa faceta que la sacó por una temporada del panel de críticos, la misma Lolita contó anécdotas para el canal de YouTube de la emisión. En la academia 2007 se acerca la productora y me propone estar dentro de la generación, y le digo un rotundo no y me dice, ando te quiero de crítica, te quiero de directora, recordó. Era mi sueño hecho realidad. Por fin yo iba a poder crear los conciertos. Qué estúpida fui claro que... No, eres la directora, no la productora, mensa, agregó la cantante. Luego, dijo que esa generación, fue tan difícil porque yo siempre quise un concierto como el que deseaba como crítica y yo no quería ser la actriz que fungía como directora, quería ser la directora. Recordó la también ex conductora de El Rival Más Débil. Recuerdo perfectamente que fui una patada en la cola para todos mis productores, por supuesto que lo sé porque yo cambiaba las canciones, esta canción es una porquería, no le funciona a ninguno de mis alumnos y contestaban es tiene que cantar. Era cada semana, les hice la vida imposible pero teníamos conciertos maravillosos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.